Mamá se marchó con la novia de papá Huyeron en su coche y se mudaron a un hostal Juntaron al juez lascas a un concejal Y nadie ha vuelto a verlas más La serie terminó sin su actor principal Tenía que mentir pero dijo la verdad Hundió al director en la escena crucial Y nadie ha vuelto a verle más Podría ser yo La próxima piedra que revienta tu montón Típico golpe que no encajas El bujil aguantó 1-2, 1-2 Tendría el maletín si cuidaba del rival Antes de caer le partió el maxilar Y no volvió a cobrar jamás Reis New Age, comunión de Orfidal Balmeras en la marcha y un tuñido en Instagram La estrella de la fe hoy anuncia el protag Su foto cuelga del primar Podría ser yo La próxima piedra que revienta tu motor Típico golpe que no encajas Podría ser yo Próximo gancho en tu labio superior Próximo nudo en la garganta Yo estoy bien Soy alegre y muy normal Muy buen cristiano Vivo y revivo en paz Siempre tuve educación Como sano Pero el banco me largó 1-2, 1-2 El banco me largó 1-2, 1-2 El banco me largó 1-2, 1-2 Ayer que me la sucursal Tenías razón A veces son límites Un arco sin control Una vez se tensa y se te escapa Podría ser yo Tu próximo gancho en tu labio superior Tu próxima bomba en tu piñata Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!